hola qué tal espero estés pasando excelente día solamente te llamo para invitarte y cheques mi vídeo te cuento que me compré esta paleta de la marca Too Faced peanut butter and jelly y bueno estoy haciendo varios maquillajes y me cuentes qué tal qué te parecieron no pues nada ahorita voy a grabar los trastes y tú qué tal cómo estás va bueno te veo más tarde y muchas gracias por estar aquí te veo para la próxima bye bye ya apliqué estos dos primers este de elf es para toda la cara y este de la marca Too Faced es para sellar las sombras de maquillaje ahora vamos a aplicar esta base de maquillaje de la marca Make Up For Ever en toda la cara vamos a usar esta base de maquillaje de la marca L'Oreal es en tono muy claro y lo vamos a aplicar en el párpado del ojo si no tienes una base de maquillaje que parezca mousse o que esté muy espumosita puedes usar un crayón blanco y lo aplicas en todo el ojo y como pueden ver está quedando como si tuviéramos una sombra blanca y ahora vamos a usar el soft and sweet para este pin up look y vamos a empezar con Spread the Love estoy usando una brocha de la marca L'Oreal y lo vamos a aplicar en la parte blanca donde aplicamos la base de maquillaje ahora con una brocha de la marca ELF que es para aplicar sombras vamos a estar usando el siguiente color cafecito y lo vamos a aplicar haciendo una U ahora vamos a difuminar muy bien ahora vamos a usar el último color que se llama Peanut Butter Cup que es un cafecito y solamente lo vamos a poner encima y con una brocha vamos a empezar a difuminar muy muy bien vamos a aplicar esta base de maquillaje nuevamente en el ojo y volvemos a aplicar la base más clara vamos a seguir usando esta base de maquillaje y vamos a aclarar un poquito en esta parte lo vamos a hacer un control muy fuerte porque esos maquillajes eran así suavecitos me gusta usar mucho esta base de maquillaje porque es en estilo mousse y es muy muy suavecito y ayuda bastante a manejarlo con los dedos o aplicarlo en la cara si es que me gusta mucho ahora vamos a sellar la base de maquillaje usando este polvo de alta definición de la marca ELF y es blanco porque hay otro tono que es rosita así es que lo vamos a aplicar en toda la cara antes de hacer el delineado y pegar las pestañas ahora vamos a enchinar nuestros ojos vamos a usar este delineador que su punta es súper súper delgadita y bueno nos vamos a asegurar y tomar nuestro tiempo para que la alita esté muy marcada y alta así es que vamos a comenzar tómense su tiempo no siempre los maquillajes no salen perfectos así es que como ustedes pueden ver me pasé un poquito aquí con el delineado pero con la brocha que tenga base de maquillaje la vamos a ir borrando antes de aplicar las postizas vamos a poner mascara esta es de Too Faced Better Than Sex vamos a aplicar estas pestañas postizas de la marca Kiss y bueno solamente se llama Posh y voy a estar usando el pegamento que trae oh la la quedan muy muy bonitas me encantan volvemos a aplicar mascara wow estas pestañas me fascinan son muy suavecitas delgaditas fáciles de aplicar vamos a usar este bronceador de la marca Too Faced para que sigamos oliendo a chocolate lo vamos a ir aplicando muy despacito con el dedo solamente vamos a ir dando un poquito de forma a nuestra nariz vamos a darle un poquito de color a nuestra piel con este de la marca NYX que se llama Sweet Spring y un poquito por acá y otro acá solamente para que de un tono rosita no vamos a marcar esos cachetes de manzana y vamos quedando muy bonitas así es que ahora vamos a aplicar un poquito de brillo vamos a usar esta paleta de la marca City Colors y solamente el iluminador el highlight con una brucha muy pequeña un poquito de brillo en nuestra nariz me llamó bastante la atención este lápiz labial de la marca Prestige y se llama Amore así es que vamos a lucir nuestros labios tengo mi pelo muy corto así es que solamente el fleco lo puse hacia frente y vamos a empezar a enchinar el cabello por partes como tengo el pelo corto vamos a hacer onda solamente en la parte de atrás chicas me encantó me fascinó este estilo me hice la onda del otro lado creo que así se ve mejor me recuerda al peinado de Madonna que usó en una película creo que se llama Lego Brown es de baseball que me fascina esa película y bueno chicas espero les haya agradado el estilo o los maquillajes que hemos hecho con estas paletitas de Too Faced peanut butter and jelly que esta vez se llama peanut butter and jelly así es que chicas me encanta espero que ustedes también lo hayan disfrutado regálame un dedito arriba si no te has suscrito al canal no te vayas sin hacerlo y chicas compartan este video y espero que ustedes también vayan aprendiendo un poquito de como maquillarse en su casita recuerden mucha paciencia para hacerlo me tomé como dos horas en estar haciendo este maquillaje que ustedes lo van a ver en 10 minutos así es que chicas pues de verdad muchas gracias y me despido en la cajita de información les dejaré todos los links de los videos anteriores usando esta paletita de maquillaje recuerden solamente la estoy usando porque me encanta es una de mis favoritas así es que chicas pasen un buen día y nos vemos para el próximo me he divertido bastante haciendo este maquillaje me recuerda en los tiempos donde mis tías hacía sus chinos y se pintaban los labios y aunque anduvieran bien arregladas siempre andaban limpiando la casa haciendo tortillas y fueron unas temporadas muy bonitas cuando miraba yo a mis tías haciendo todo eso y bien arregladas así es que estoy muy mal de mi garganta así es que chicas espero ustedes hayan disfrutado este video me acabo de tomar fotos me puse esta flor también tengo este lunar pero no se luce mucho por el maquillaje pero ahora le puse un poquito de negro para lucirlo de verdad amé ese maquillaje me trajo bastantes recuerdos muy bonitos y bueno quien no escuchó la canción de la isla bonita con madonna bueno así es que chicas este vlog fue un poquito más de los setentas de los ochentas cuando ya las mujeres empezaron a soltarse el pelo y un poquito lucir piel así es que chicas de verdad muchas muchas gracias por estar aquí por acompañarme y nos vemos para el próximo video bye bye y